Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, pero lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, pero lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, pero lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad 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 No intentes... No intentes ocultarte de él, pero siempre te verás No intentes ocultarte de él, pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo No intentes huir, no intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!